No tienes que tener la razón para llegar a un acuerdo. Cuidado con esto. Muchos negociadores, muchas negociaciones, creemos que tenemos que empujar para llegar a un acuerdo o que tenemos que tener la razón. Lo peor de todo es que tratamos de que el otro se dé cuenta que tengo la razón. Cuidado con eso. Porque puedes, estás dañando la relación o estás haciendo que la otra persona no se sienta cómoda. Lo único que querés es que te diga, sí, tenés razón, hagamos las cosas. Pero bueno, ¿cuáles son las palabras que más nos gusta escuchar? Te amo o no. Esas son las palabras de tu hijo, de tu señora, de tu marido. Pero bueno, en las negociaciones, tenés razón. ¿Nos hace falta? A veces no. Alguien te puede decir, bueno, teniendo en cuenta esto, por el tema del dinero, en un principio, todo, bueno, podríamos hacerlo. No hace falta que nos digan exactamente, tenés razón, o no sé. Llegar al acuerdo es importante. Y tenemos acá, en Estados Unidos, se le dice, save the face. ¿De acuerdo? Salvarle, como salvarle la cara. Es tratar de no presionar a la persona de forma tal de que la persona no se sienta mal o no se sienta menos. Lo que nunca querés hacer es que alguien se siente humillado o humillada. Cuidado con eso. Eso, la humillación o el sentirse menos o el poner, puede generar y va a generar una energía en la otra persona que no es positiva para vos, no es positiva para tu empresa, para tus arreglos. Entonces, trata de llevarlo hacia adelante y salvarle la cara. O sea, hay cosas que no hace falta que la persona, si no, tenés razón, vos tenés razón. No hace falta, acuérdate, no hace falta que tengamos razón, ¿no es cierto?, para lograr un acuerdo. Podemos lograr el acuerdo, aunque no nos estén diciendo que tenemos razón. Pero algo que quiero decir, esta hoja de preparación está acá abajo. Es muy importante, esto que estoy hablando, tener una buena preparación, darte cuenta de cuáles son los puntos que vos valoras más, que vos querés llegar, cuáles son esos puntos, ¿para qué?, para lograr un mejor acuerdo. Por eso, te recomiendo, baja esta hoja y conseguir libro, Nunca temas negociar. Conseguí este libro, este libro está en Amazon, está en todas partes del mundo, cualquier Amazon lo vas a encontrar. Conseguilo, y acá tenés más de 110 preguntas, y te voy explicando cada una de estas partes. Además de que tenés un curso, un curso gratis. Una vez al mes nos estamos reuniendo, la gente que compró el libro, nos estamos reuniendo a discutir distintas cosas. Quiero además decirte esto, en primer lugar, no discutas ni critiques, ¿no es cierto?, una declaración incorrecta de la contraparte. Eso es uno de los grandes problemas, porque cuando nos sentimos que queremos tener razón, ¿qué es lo que hacemos? No nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Lo primero que hacemos es discutir, discutir, o, no, eso está incorrecto, eso no está bien. Y de nuevo, de nuevo estamos haciendo, no le estamos dejando que salve la cara. Que por lo menos podemos hacer oído sordo y avanzar en eso, avanzar, aunque obviamente no tiene que ser un elemento, un elemento de transición, un elemento muy importante que después nos perjudique. Pero podemos hacer oído sordo, podemos avanzar en eso, probar, hacer un halago, bueno, tener razón en esto, lo veo desde tu punto de vista, puedo entender cómo ustedes lo ven así. Yo puedo decir cosas, pero bueno, para nosotros es de otra forma. Para un estado de ánimo correcto, no siempre alguien tiene que tener la culpa, ¿o no? Porque consideras eso, consideras que siempre alguien tiene que tener la culpa. Porque si estás considerando eso, antes de ir a la mesa de negociación, deténete y pensa, hace falta, hace falta que haya lo correcto o lo incorrecto. ¿O qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es lograr el acuerdo, que te aumenten el sueldo, comprar la casa al precio que vos querés, comprar el auto. Entonces, tenemos que buscar, y es un gran error cuando un negociador pone demasiados objetivos ambiciosos. Un objetivo ambicioso es bárbaro, dos, bárbaro. Pero uno pone demasiados objetivos ambiciosos y quiere, en vez de ir y obtener una buena negociación, lo que están buscando es colonizar, lo que están buscando es arrasar. Y ahí no te va, ambas partes asumen que la otra persona ha hecho algo mal o a lo mejor no también, pero avanza en eso, no nos quedemos. Porque muchas veces hay gente que se traba en esto, no nos quedemos ir. Y hay algo que la desconfianza, puede haber una desconfianza inmediata. Estate tranquilo. Un buen CEO, un buen líder, es una persona que puede convivir momentos donde hay dos ideas que están opuestas. Esas dos ideas están opuestas, pero el buen líder es la persona que puede seguir manejando la empresa, puede seguir dirigiendo la negociación, dirigiendo el acuerdo, para que alguna de esas dos ideas va a llegar a un destino. Y se va a aclarar las cosas, va a decir, no, era esta la mejor idea, era esta la mejor forma. Entonces, hacer preguntas tácticas, hacer preguntas tácticas para ir descubriendo. ¿No es cierto? Las partes, partes que han cometido un error inocente, bárbaro. No hace falta exponerlos. ¿No es cierto? O no se dieron cuenta. O hay veces, muchas veces, vos viste que no cometió el error en esa persona, pero lo cometió otra persona, un tercero. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Vas a irte hacia el tercero? ¿Vas a irte hacia él que está defendiendo el tercero? O, por lo general, muchas veces pasa cuando hay una relación familiar dentro de las empresas, donde el padre o la madre está tratando de cubrir al hijo, cubrir al sobrino, y entonces no quieren que se descargue una amenaza, una culpa a esto. Y, bueno, la verdad es que no tendría que preocuparnos. Lo más importante es que, como buenos negociadores, sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Trabajemos hacia ahí. Nos, nos preparemos. Prepárate siempre en toda negociación. Además, todos los martes nos estamos reuniendo acá para discutir distintos temas de Nunca Temas Negociar y de los mejores libros del mundo. Y nos ayuda mucho porque las relaciones humanas, tenemos que trabajar en relaciones humanas. Y vos, fíjate, hay algo que discutíamos ayer que es importante y quiero que lo busques acá en YouTube, que es esa gente que busca conflicto por buscar conflicto. Son emprendedores del conflicto. Ellos se apasionan por el conflicto. O esa gente que, cuando uno ve el conflicto, lo resuelve y es algo para crecer. Pero el conflicto es bueno y el conflicto es una industria que está creciendo. Y es bueno porque hay varias personas, tomamos distintas ideas y nos hace crecer, nos hace ver. Me hace un buen conflicto, me hace escucharte, hace que vos me escuches y que avancemos ambos. Pero high conflict, esa gente que vive únicamente del conflicto, que le gusta el conflicto por conflicto, cuidado con ellos. Y es una de las cosas que creemos, y es muchas veces lo que pasa acá, que esta gente no puede llegar a acuerdos, o vos no podés llegar a un acuerdo, si no le decís, oh, perdóname, perdóname. Viste cuando estás negociando con un narcisista. Acá hay varios videos de narcisistas. Porque, bueno, hoy en día, de cada 10 personas, 2, ¿no es cierto?, te pueden tocar narcisistas. Y entonces debemos aprender cómo trabajar con ellos, ¿no? Cómo hacemos para llegar a un lado. Hay algo que mi madre dice, ¿no es cierto?, vos podés llevar a un caballo al agua, pero vos no podés hacer que el caballo tome el agua, ¿o no? Me podés llevar, entonces, yo creo que el esfuerzo que tenemos que poner es en canalizar todo, pero hay momentos en que no vamos a poder, y tampoco empujemos a la persona, a que la persona se sienta incómoda, y no sienta, y se sienta distante. Acuérdense que la empática y historia persuasiva, uno de los mejores métodos de negociación, donde lo explico, y hago referencia a otros métodos, el método de Wharton, el método del FBI, hago referencia y te muestro por qué, cuáles son las mejores partes de cada método. Lo que nos ayudan es a trabajar con empatía, nos ayudan a no culpar a nadie, sino iniciar una cadena, iniciar un trabajo para llegar a resolver una disputa, para llegar a resolver algo que les interese a todos, y resolver la situación en vez de empeorarla, ¿no? Es bueno llevar al caballo, pero bueno, si no quieres tomar agua, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo te va a pasar. ¿Qué tenés que decir? ¿Qué cosas serían buenas que vos hagas? Pensá, ¿no es cierto? Cuando estás trabajando, ¿cómo podemos ir más allá de este juego de echarnos la culpa? Avancemos en una solución, ¿te parece? ¿De echarnos la culpa? No estoy diciendo de que vos me eches la culpa, no, de echarnos la culpa. ¿Sabes qué? Tienes razón, tenés razón, cometí un gran error, cometí un error, te pido disculpas, este, quiero disculparme y espero que me perdones, ¿cómo continuamos? ¿No? Este, ¿cómo quieres proceder? ¿Qué te parece? Creo que, que, que haya, creo que no haya sido nada de culpa de nadie, o, o, especialmente, pero creo que hemos, todos cometimos un error, honestamente, intentemos llegar al fondo, intentemos avanzar, podemos hablar estas cosas, claro, con la contraparte, para ayudar a que la contraparte se sienta que, se reconoce que hubo algo, ¿no? Pero, acuérdate, no nos hace falta tener la razón, al otro tampoco le hace falta tener la razón, avanza, con los narcisistas, quiero invitarte a que veas un video, que tenemos acá, para cómo trabajar, cómo negociar con los narcisistas, creo que, sería importantísimo, que sigas, en esta, en esto, porque, liderazgo, es saber negociar, liderazgo, es saber persuadir, saber influencia, así que, te invito, busque este libro, nunca temas negociar, en Amazon, y vamos ya mismo, a ver este, este video, sobre narcisistas.